¿Tú crees que me puedas hacer? Si me ayudaran así, yo te puedo ayudar con eso, pero llevemos un convenio ahorita a mí. Se para con esto y una vez cerramos. Ay, pero ¿me condicionan? Sí, soy de ventas. ¿Me condicionamos? Por eso que guarda tus cartas bajo la manga. Pero ¿qué pasa si ese cliente se me pone especial, todavía no quiere, está pensándolo? Tengo cartas máxima capacidad de negociación, tengo adicionales que le puedo dar, que no se los he contado nunca. Le digo, mira, voy a hacer eso por ti. Te voy a ayudar con esto, voy a desagarrarte con esto, voy a ayudarte con este trámite. ¿En serio? Sí, yo concedo eso, te concedo eso, te lo cerramos ahora. Y tienes que tener tus cartas para ceder y conceder, pero no quiere que no tenga nada para ceder. O sea, ceder es cuando algo me piden y lo uso para apalancar, para cerrar. Yo cuando un cliente me dice, ¿sabes? ¿Tú crees que me puedas hacer el favor? Sí, sí puedo, pero cerramos. ¿Entiendes, no? Pero ¿qué pasa si no tengo desagresividad? ¿Me entiendes? O sea, hablar de ventas es tener skill selling. ¿Qué es skill selling? Habilidades de ventas. Por fatiar, ¿cuándo tengo que hablar? ¿Cuándo tengo que callarme? ¿Cuándo tengo que preguntar? ¿Cuándo tengo que ofrecer? ¿Cuándo tengo que conceder? Y hasta ahí guardo, 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 guardo. Este pata no atraca. Listo, le concedo algo. Y concedo tres o cuatro cosas. ¿Qué concedo eso? No atraca, concedo el número 12. Por eso hay que juntarlo con otros líderes y ver cuántas consecciones podemos dar. Ahí te van hasta el final. Voy a hacer esto por ti, voy a hacer esto por ti. Pero aceleremos ahora, separemos ahora. Empieza ahora. Ya, activalo. Pero si no tienes nada que conceder, entonces estamos flacos. Y no negociarías nunca. ¿Entiendes, no? Vender es un arte, vender no solamente es el tema de pararse a arte, de tener un producto y vender los reservos. Vender es una capacidad increíble de conectar con las personas. Entonces, lo que yo te pido a ti es que tengas esa habilidad y no la pierna. Mucho cuidado, porque algunas personas comienzan a perder su capacidad psicomotriz. Ya no son tan psicomotrices como antes. Ha perdido esa capacidad de conectar. ¿No tiene usted, no? Otra vez en un restaurante, viste un mesero que ha salido así. Ya acabamos en unos minutos, salió así, ¿no? Ha salido así y dijo, acá está su mañonesa, acá está su pecho, acá está su plata. Y se fue así, ¿tabia? Esa... No sé, alucinante. Otro mesero salió y no sé, hola. Oye, ¿quién era esto? Rapidito, vamos a ver cómo está su psicomotricidad. La velocidad con la que te pongas de pie va a ser directamente proporcional a la cantidad de esto. Ya no he dicho nada. Cuando diga tres, la velocidad con la que te pongas de pie va a ser directamente proporcional. Ojo, proclama y esclama. Ya no es ver para creer, es creer para ver. Si tú proclamas esclama y reclamas lo que te merece, el universo te lo da. Y eso me lo he copiado de Fabián. ¿Entiendes? No te lo da. Así que cuando diga tres, la velocidad con la que te pongas de pie, ¿tabia? Lo he dicho, Che? Va a ser directamente proporcional a la cantidad de lotes que vendas hasta diciembre. Y además, a la que vendas en este mes. ¡Tres! ¿Dónde se levanta? ¿Listo? ¿Ok? Lo voy haciendo otra vez. Al menos sé que son crack porque se han levantado y se han escuchado crack, 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 crack.